Música Un programa más de las divertidas Bienvenidos Bienvenidos Que buenos que están aquí con nosotros Bueno tenemos hoy una sorpresa Ay, hermosa Chiquita, pero grandiosa Entonces En lo que sucede esto Quiero que mi Ale se presente igual a ustedes Para que responden a sus redes sociales Y que la sigan Yo estoy como Ale.Jandrao En mi Instagram y Ale, ella En mis redes sociales, síganme para mucho Consejo local Consumo Consumo, pero no Consumo local, la culichi Es la que sigue, no es un melancolano A mí síganme En Anabili 1 Y en Anabela Como Facebook Para consejos Para consejos Psicológicos Psicológicos De todo De todo Amigos, ahora les pasó aquí un bajo Dani Pura sabrosura Pero la sabrosura viene hoy con Kierko ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, a ver, el tema de hoy es... Pero, ¿esadr gangguiista? Porque yo no hice más con un hack, ¿verdad? Pero claro, también vamos a hacer un paquete Solo muy chiquito pero picoso Bueno, también Expectating litigas Lo prohibido Lo prohibido Tú como niño chiquito No debes dejar muchas cosas prohibidas por ahí Pero pues queremos saber A lo mejor algo que hayas dicho Híjole, eso no lo voy a hacer porque está prohibido Pero sí me gustaría hacerlo Pues bueno, yo creo que desde un principio Siempre dije, ¿no? Yo de pequeño pensaba que el reggaetón era como una música muy prohibida ¿Sabes? O sea, eso es como algo que te digo Así entrando Y entonces ya después yo hice el género urbano Digo, siempre lo he manejado con unas letras más tranquilas, ¿no? Para todas las edades justamente Pero eso es una de las cosas que decía Tal vez sí eso es como lo prohibido O sea, antes el género urbano, tú sabes, el reggaetón Era como de, ay no, no lo escuches, no lo escuches en el radio Y tal vez, bueno, de ahí en fuera Pues sí, ¿no? Nosotros como menores de edad Pues sí tenemos muchas cosas prohibidas Pero yo la verdad me considero una persona Que siempre soy muy tranquilo Y de todo debido a su edad, siempre ¡Ay, qué bonito progresión! ¡Tranca, sexo y alcohol! Y DJ Bueno, pues tú Pues tienes todavía unas cositas prohibidas Que aquí te vamos a desprohibir Pero esta muchachada que ves aquí No, ya no tiene nada de prohibido, creo Entonces quiero que ustedes niñas me platiquen ¿Qué ha sido para ti prohibido que hayas hecho? ¡Híjole, no, eso es prohibido para mí! Pero sí lo hice en algún momento Y esto es un tema dramático Para ver si te confío, amiga Yo dije que lo más prohibido Que yo nunca dije que lo iba a hacer Pero en algún momento tuve Tuve que experimentarlo y fue de ser infiel Tuve que experimentarlo y fue de ser infiel Pero no me hagan los valores No me hagan todo decirlo ¿Y lo volverías a hacer? Con toda la culpa, sí ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Estoy legal! Yo les voy a contar Yo les voy a contar Algo muy chistoso, por cierto Porque yo siempre... Bueno, cuando estábamos chavitas Decía Ay, pues yo nunca voy a andar con alguien más grande ¡Nunca! Y luego empezó a salir con alguien más grande Y ya me ha gustado mayor ¡Oye, Lesslie! ¡Y ahora tengo sugar daddy! ¡Salud! ¡Hola! 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 Pues es que yo creo que desde que somos niños Siempre empiezan estas prohibiciones, ¿no? De cuando somos niños y dicen Ay, yo nunca voy a dar un beso O yo nunca voy a hacer eso Pero pues obviamente esas cosas que van pasando Te va gustando Y te va gustando O sea, te va gustando Lo prohibido Lo prohibido Si es cierto eso de que lo prohibido llama más la atención ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensan? Yo creo que sí a veces Pero en cierta parte, ¿no? Porque cuando tienes como que tantos valores O sea, que dices No, pues esto sí va contra mis valores Pues bueno, sí Pero a veces sí lo prohibido Es como el reggaeton Nadie pensaba que iba a ser Y ahorita suena mucho ¿Tienes novia? Eh, no ¿No? ¿Tienes prohibido tener novia? Bueno, no tengo prohibido Pero la verdad es que no sea Ay, no te sé chicas Ya tienes tus redes sociales Mande currículum Y ya les avisamos Y foto Oye, pero no hay algo así que Que hayas hecho así Bueno, ya tienes 17 años Pero algo que dijiste Hijo de esto Cuando estaba chiquito Dije que nunca lo iba a hacer Y ahora sí Ya me voy a animar Yo creo que tal vez ir a una A una de estas fiestas No Por no Yo creo que tal vez ir a una de estas fiestas En donde hay alcohol Ahorita tú sabes que la juventud Está súper así Entonces O sea, yo la verdad Yo nunca he tomado Eso sí se los digo Este Entonces Yo siempre he sido una persona Muy centrada Pero yo siempre dije Yo no quiero estar en estas fiestas Yo nunca pensé que me dieran permiso Mis papás De hecho yo cuando Me fui a esta fiesta Les digo No, pues es un cumpleaños De una amiga Y todo esto Y pues se sabía No que iba a haber alcohol Y toda esta situación Pero pues Yo quise Conocer O sea, tú pasas sin ver Yo O sea, yo Yo lo prohibido O sea, yo lo prohibido O sea, esto se va muy chelazo Pero también O sea, yo voy a tener su primera tera O sea, lo has probado O sea, lo has probado No, nunca Nunca La verdad es que no Cero alcohol Pero no lo has probado Porque no quieres O porque dices Me va a gustar O sea Pues no No me ha llamado la atención Como tal O sea, siempre Así empezamos todo Así Hoy Nos van Aquí en las directivas Inalasivas Te vas a poner una pedita Con nosotros Está prohibido Está prohibido Lo vamos a hacer Claro Bueno La importancia es la intención Y él la tiene Con las directivas Romper lo prohibido Oye Empezando ya con detalle Yo te quiero preguntar algo ¿Te ha pasado Que por ejemplo Alguien mayor Que tú En alguna tocada O no sé Si se te acerque Y quiera como pasarse así O que de plano Te diga algo O te quiero invitar a algo No sé Ofrecerle algo Ofrecerte O ofrecerte O ofrecerte No sé Ofrecerlo No pues La verdad Como una novedad Una señora como ella Que se quiere aprovechar de ti Colágeno Colágeno Tomás de potasio Pues sí O sea La verdad es que sí Ha habido Tal vez varias Varios antros Más que nada De que te intentan ligar Tú sabes Pero de que te dicen Oye ¿Cómo tu red social? Y todo esto Y también luego Es típico Que te dicen Que tu número Y todo esto A mí me tocó Alguna vez Con una influencia Que era mucho mayor Que yo Este Y entonces ¿Cuántos hombres? No O sea La verdad no me acuerdo Pero sí Yo puedo ser tú Yo puedo ser tú Perdón Pues ahorita no Ahorita no Dile, dile Ya sientes desde yo Oye ¿Qué sentiste? O sea Sí ¿Tú lo que estás haciendo? Pues bueno O sea No sé Como que dices Pues sabes Que estás expuesto O sea Una persona pública Está expuesta a todo Y más una En un antro ¿No? Un DJ Y todo eso Pero pues Se siente Pues normal ¿Qué dijiste así? ¿O ella quedaste igual que a mí? No Pues o sea Ya De pronto De pronto le dijo Bueno Yo soy el que Yo soy el que Tengo el contacto Entró Este Un primo Que es el que se encarga Como de las relaciones públicas Y eso Y le dijo No pues conmigo Se ven ese tipo de detalles Y que quién sabe que no O sea Lo protegieron Yo sí le quiero preguntar Pero en algún momento Sí hubo alguien que tú dijeras Híjole Lo de qué Ahí sí Ahí sí no me importa Lo de qué Pero que te hayas dicho Híjole sí Pero No me quedé con las ganas No creo O sea Yo siempre soy una persona ¿Es una de mujeres? Sí Por supuesto Mayores Mayores ¿Qué quiero decir? De mi edad Siempre Y bueno Un crush Yo creo que de la edad Más bien O sea Pues de mi edad No sé No sé De mi edad No podemos ¿Son mayores o no? ¿Son mayores o no? ¿Son mayores? ¿Son mayores? ¿Son mayores? Por ejemplo Una DJ Porque hemos visto a DJs muy bonitas Así muy chavoches Y Débora Débora Es grande Bueno O sea DJs que dices Híjole Es súper guapa Y que la conocí Dije Ay sí Está hermosa O sea ¿Te ha pasado? Pero es mayor No importa Pues sí O sea Hay muchas DJs muy guapas La verdad Y sí O sea Se platica Y todo esto Se habla Pero yo la verdad No me gusta Como que Ligarnos Más a la línea Exacto O sea También es una parte Muy importante El mezclar La parte como personal A lo profesional Yo les agarro Los puros consejos Yo les agarro Los puros consejos Oye Algo que digas Híjole Eso lo voy a hacer Hasta que tenga 18 Por eso estoy esperando A tener 18 Híjole Yo creo que Lo que voy a hacer Pues no sé Estar en los festivales De Europa Y esto Y tal vez Con las directivas Ya lo matices Tienes que invitar Claro Todavía no vamos Aquí La condonera Con la que vas a llevar De puros condones Ya me aví Ya me aví Te voy a celebrar También Y te vas a ir a ir guisa Así Clack Todo Pero bien preparado Todo preparado Para la vida ¿Sí tomarías algún consejo De esta mujer? Pues la verdad Algunos Porque no Todo Yo te voy a hacer Una pregunta Venos ¿No? O sea A simple vista ¿Quién es la directiva Que pienses Que hace más cosas prohibidas? Yo creo que aquí La persona que está Dicha para ti Es que para ella Nada es prohibido Nada es prohibido O sea Como no tengo cosas prohibidas Que todo lo puedo hacer O sea Ana Algo que hayas dicho Eso no Era muy prohibido Para mí Y Y no lo hice Es que si hay cosas Que como mujer Dices Esto jamás O sea Algo que de veras Nunca hayas hecho O sea Algo que sí Digas Sí fue Es prohibido Y es prohibido O sea Por ejemplo Tú que eres muy intelectual Así que hayas dicho Yo no estaría Con una persona Que no estuviera preparada Porque no tuviera Como mis condiciones En cuanto a eso Sí ya Soy selectiva Entonces Ya es un chiste Lo que hay Es Ay Bien selectiva Y en eso sí La verdad Yo no podría estar Con una persona Que no tenga Un tema de conversación O sea Ahí está Ya ves Aunque tenga cuerpo Guapísimo Lo que tú quieras Bueno Holandés Por eso me diría Adiós Ay Pero ahí te va Espérame Y Ale Ahí te va Eso es algo Que tú dices Está prohibido Pero en algún momento Te pasó Y por eso Determinaste Que es prohibido Pero por ejemplo Yo no andaría Con nadie Con un ex De Ale Con un ex tuyo Eso sí Yo por ejemplo No sé Cuando está como prohibido Yo no andaría Con alguien Con el que Ustedes Sí Ajá Eso es malísimo Por ejemplo Para ti Ale Algo así prohibido Que digas Sí Eso es prohibido Yo ahorita Nunca andaría Con un casado Porque soy muy celosa O sea No voy a poder compartir Con su esposa Ah ¿Saben qué? Yo no haría Yo no haría Un trío Justo también Por eso Porque siento que Un trío Como con otra mujer Te estamos Te llorando Que no lo creas Porque sí siento novia O sea Sí siento que yo estaría Como muy pendiente De la otra mujer O sea Eso sí yo no haría Ah Sí Sí Tú Cuéntanos ¿Qué no harías? A ver ¿Qué no harías? Las cosas que no haría Pues bueno Yo creo que sería como Algo que es muy feo Es como que ligar A la novia De tu promotor Eso es horrible O sea Eso es algo Que hay casos Hay casos que han pasado Y es como muy feo ¿No? Eso Este Y bueno Eso es lo mismo No eres chapulín No Eso Eso Bravo 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 Hasta mezclamos como señoras A ver Enseñanos Que se hace bien Es así El scratch O sea En el scratch Sí El scratch Es algo Mucha gente lo hace Como si fuera así Algo O sea Que tuvieras que agarrar Súper duro Si lo agarras súper duro Se destroza La mezclama Es así O sea Es así ¿Sabes? Oye Yo creo que tienes mucha experiencia ¿Eh? A ver A ver A ver Me gustó tu movimiento A ver Aquí así O sea Oye Oye Yo creo que eso te va a ayudar ¿Eh? Más grandecito En el corte En el corte te voy a platicar Para que Así que lo vamos a hacer ahora Las directas de las directivas Donde les saco la sopa O te saco la arigua No andres No andres Bueno a ver niñas La primera cosa prohibida Que hayan hecho O sea No me importa la edad Que hayan dicho Eso fue lo primero prohibido Más tierno Más sucio Pero que hayan hecho Probar alguna droga Ok O sea Yo sí quise como Experimentar Para explicarle a mi hija El día de mañana Digo Una droga legal O sea Legal Próximamente Creo O ya en alguna parte Pero sí dije Pues voy a ver ¿Qué vamos a hacer? Dije Tengo 31 años Y nunca O sea Nunca ¿Qué es esto? Ok A ver Por allá Tengo que probar Una droga ¿Sí? Ok Bueno Ana Hacer el amor Con ocho ¿Algo prohibido? Pues sí O sea Pues es que Híjole Mi gusto Es que contigo Pues todo puede ser prohibido O sea Perdón No es tan recta Ni tan correcta Entonces Pues es que Algo Lo prohibido Que hayas hecho Que dijiste Ah bueno ya Que dijiste Sexo Drogas Y rock and roll Yo creo que El El salir con una persona En algún momento casada Que yo jamás Pensé hacerlo Y se fueron dando Las cosas Y así Eso fue lo Yo no sabía Aparte Hoy apenas También me lanzaron Este El can Tú no Tú me desaprovechas Nosotros te quieren A ver A ver A ver Pero Este wey Vive en Michoacán Maldito licenciado Y el wey Te manejó con la soltera Amiga Y entonces Así me invitó Al sushi Al cine Y hace el otro Cuando quiera Estoy disponible Para ti Pero Lo agregué En Facebook Y es casado Lo stalkaste Y es casado Ahora redes sociales Nos apoyan A nosotras Bueno y eso es prohibido Para ti Para mi Si Ya lo hiciste Pero ya No podía A ver Pero ya Para mí Algo prohibido Pues Híjole Es que Para mi Todo era prohibido Amiga Pero es que Por ejemplo A mi No No sé Si Ser virgen A los 18 A ver A lo Primero La primera cosa Prohibida Híjole La primera cosa Prohibida No sé Tal vez Si era Como Ay no sé Como que Como que Digo Estaba en un festival Y de pronto Pues yo Dije No Yo me voy Acá ¿Por qué me sigue Mi manager No? Mi papá Que es mi manager Entonces yo Me fui a mi rollo Y eso era Como algo Prohibido Y lo dejé No Y entonces Ya después Ya estaba Como que Digamos Ligando Con una chavita Y ya Este era Como algo Más o menos Prohibido Porque en un festival Digamos Esto es como Para ser Siempre Profesional Todo esto Pero Pues fue solo La única vez Oye Oye Pero para ti No están prohibidas Las fans ¿Verdad? Eh no ¿Quién es el skin? No No La verdad No me gustan Estas cosas A ver Ana Me lo estás Maleando No Ya sé Esa es A ver Esa es mi labor Vamos a Algo prohibido Antes Pues era Como ver Porno ¿No? Cuando éramos Más niñas Así O sea A ver ¿Qué edad? Dijiste Pasó la prohibición Para hacerme el torno Pues yo creo que a los 18 años fue así como ¿Tan grande? Ay perdón Así no Perdón Yo todavía no había pasado Todavía no he visto Ay Bueno Tienes 18 años Tienes 18 años No puede ser Pero si quieres No nos vemos A ver A ver ¿Qué quieres ir a un hotel? A ver Porno ¿Qué ves? Bueno Tú Para ti ¿A qué le viste porno? Ana Eso sí Te lo juro Que jamás En la vida He visto Una de lista Me gustaría Como anécdota O sea A ver No entiendo Por qué los hombres Se hacen chaquetas Güey Con las revistas O sea No puedo entender O sea Es como falta de imaginación O algo así Bueno No, no, no A ver Pero ¿A qué le viste porno? Yo la vi Ya de grande En un hotel De 5 estrellas Sí Bueno De grande Todo es grande Pues grandecita Mi amorcito O sea A los A los 20 A ver A ver No te creen ¿Qué? 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 A ver A ver ¿Tú a qué edad Viste porno? Yo la verdad Todavía no No he pasado Por eso Tiene 17 Tiene 17 Yo lo vi a los 18 Bueno Alex tiene 22 Sí No, no Pensamos como tú Dani ¿Tú? ¿A los 4 años? A los 14 Pues sí Pero fue sin querer O sea Ay, Dios Ay, perdón No Pensaba en casa De ver mis primas De verdad Y ahí pone Me dijo Oye De ese entonces Era cuando contrataban Sky Del como VIP Que tenía unos canales Ahí medio intensos Por Dios Vean la ingenuidad Que la chica Ay, perdóname Tápate los oídos Pero estaba siendo Asesoral Y yo así No, yo así Porque la toma Era cerrada Era un close up Y yo decía ¿Qué es eso? Es que no te estás Contrando Así con mi cara Y todavía le dije a mi prima Es una paleta de hielo Cuando abren la toma De las dos Así No éramos tan ingenuos Y bobas Y huí la risa De todos mis primos Porque yo decía Que era una paleta Lo que estaba chocando Pero si estaba chiquilla Pues si tenía como 14 En la secundaria O sea, como por experiencia De vida Debes de tener Super chiquilla Sí No, entonces ya Ah, ya vi porno Pero entiende O sea, lo de él es Ibiza No, pero Ibiza que vea porno Perdón No, pues si se vea ya Pues no A ver Vamos a retroceder Un poquito En la secundaria ¿Qué era lo más prohibido Para ti? La secundaria Uy, es que Yo siempre fui una persona Déjate platico Este, que Me costó mucho trabajo Socializar con las personas ¿No? Entonces tal vez Y como que lo prohibido Eran cosas Siempre he sido como Una persona Muy relajada Muy tranquila Muy a mi edad Porque sabes Que hay chavitos de ahorita Y no sé Parece que tienen 20 O sea, un montón de cosas Entonces pues Pues yo creo que lo prohibido Durante esos tiempos No sé Reprobar Te podría decir O sea, yo pensé cosas Muy así Ay, no sé Sí Sí Es cierto No, no sé Lo prohibido Era como Por ejemplo En mi casa La secundaria Era irme de pintar ¿No? Ah Esa Y las Como De que Y aparte juntadas Con los compañeritos Y las manos de pintar Era lo más que podían hacer A ese tipo de ¿Te prohibidían? No, nunca me dejaron Nunca Siempre fue escuela Así a puerta cerrada Y nunca era publicado Así que liberado Ok No, no Estamos populares Para ti en las secundarias Una prueba ¿Qué era lo prohibido? Yo Pues era lo prohibido En mi casa Igual la pinta Pero de verdad Yo me brincaba en la barba Y me salía de la escuela Para ir a la escuela Pero era de música De esas De tu mis, tu mis Para decir ¿Cómo lo hacían? No, su mamá Este Todavía Una patronía De ti Sí, sí ¿Y en la hora? ¿Sí conoces la patronía? Claro Ayer no Lo hubieras visto Ahorita te enseño Y Estaba Mi mamá Jamás me dejaba salir Jamás Todo para mí era prohibido Hasta que Tuve la mayoría de edad Pero Dejé las almohaditas Güey Que no me O sea Me fui al baile En ese El baño El baño Porque yo iba con mi noviecillo Que vivía en la otra casa Entonces Ahí no sabíamos que ver Y yo dije No se me da cuenta Me voy Pues a la hora Ya estaba mi mamá Ahí viene Sí Por mí Siempre me cachaba En las pinta Madre Eras malísima entonces No Pero es que tenía mis hermanos Mis hermanos Y eran como súper así Me cuidaba muchísimo O chismosísimos O sea Entonces Para todos Entraba mi mamá O sea De todo Entonces A ver Miali Tú En la secundaria En la prepa o la secundaria Que dije Eso era prohibido Y lo hice Ay pues en la secundaria Estaba prohibido tener un audio Y que te cacharan ahí Que de la manita O sea no podías Andar así de la mano Cuando volvía el micro Ni nada Ni eso nada Y pues tampoco Te podías besar a nadie Pero no podías Pero ¿Pero por esa regla? Estás de mi edad Enfrente Esa regla Pues no la cumplimos ¿Saben qué? En mi casa Yo tenía prohibido juntarme Con ciertas personas Como las otras Pero como ellas No es que sé Es que ellas Siempre andaban Con medio Anarquí Juniors Y mi mamá Me tenía prohibidísimo Juntarme con ellas Para yo No andar involucrada Yo lo tenía prohibido Y neta De todas maneras Me iba mamá Perdón Digo Me iba Y me expuse ¿Sabes? O sea No tenía A ver Algo que te prohíban Tus papás Que digan No hagas esto Pero si lo haces O si quisieras hacerlo O sea O si quisieras No, no, no El programa No lo van a ver No, pues bueno Cosas que me prohíben Tal vez Este No sé Híjole No tengo ni idea A ver Este O sea ¿No te prohíben Andar con el No Tomar 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 Te prohíben Este Sí, sí me prohíben Pero la verdad es que eso No lo hago O sea Eso te podría decir Exactamente No es un hábito que tengas Este De hecho Deja que te digo Te voy a contar una anécdota O sea Yo en las fiestas Este Que iba O sea Que te digo Que te platico Estas Me llevaba mi botella de agua Y me daba cosa Que me pusieran algo En la bebida O sea Siempre he sido una persona Muy miedosa En ese aspecto ¿Sabes? Entonces Este Pues no sé Tal vez algo que haya Este De esto que me comentas Que me tuvieran prohibido No sé Este Decir groserías Eso era Como típico Ah ya no digas groserías Entonces pues sí Hicieron bien su chamba Porque eres bien correcto Hicieron bien su chamba Exacto Hicieron bien su chamba Por eso viniste a las directivas Para ser corrompido Exacto No necesitaba para agarrar maldición Para tener cosas prohibidas Que hacer Algo que te tuvieran prohibido De tus papás Pero de todas formas lo hacías Tengo que tener novio Sí Es como lo clásico No tengas novio Tú de novios no abras aquí Sí A mí también Mis papás No te pongan en esa posición A lo que estamos Estamos hablando de los papás No de los papacitos Papacitos ¿Qué te gustaría hacer en el futuro Que ahorita Este como prohibido? Por tu edad Por tu edad Digámoslo Estar en antros Yo creo que eso es algo Que me gustaría Pero ya en antros Este digamos De los mejores antros VIP O sea nice Claro O sea digamos Ciertos antros En donde aún por la edad No me lo permiten Eso es algo que me gustaría Y de hecho pues ya Ya estamos todavía Ya estamos checando En agosto Ya estamos checando La agenda Ya listo para ver En agosto Ya no es prohibido Este niño En agosto Porque ya es legal Ya no tocado Cancha regalimentaria Ya está en septiembre Ya cumplen los 18 Ya cumplen los 18 Algo que estés así Como esperando Así de Ay ya quiero que se te O sea aparte de los antros Algo así Algo más Está chondón Híjole algo Ver forma a lo mejor No, no creo Este Pues no sé No tengo ni idea O sea este Tu primer fase O sea si este miedo Fájate No 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 inventes O sea ya Y si te regalé O sea porque pues con tu voz Pues bueno llegan las personas No 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 Pues llegan y se me ponen O sea yo No 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 Es que ya está tan acostumbrado Que las ve y Ah No 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 A ver entonces ustedes mía Algo que tenga prohibido O sea que Y digan Pero si lo quiero hacer O sea algo en el futuro Que dijeran Eso está prohibido Pero yo si lo quiero hacer ¿Tú? Hacer La Ah no ¿Qué es? Con Nacho Y vosotros Hacer video A ver Mira está prohibidísimo No sé si lo yo voy a hacer Porque es algo que se me hace como a veces Muy agresivo O sea para nosotros como mujeres Pero sería como O sea es un Nunca lo voy a hacer Es un sugesto Dos hombres Dos hombres O un trío Ok Sí Un trío En algún momento Si se da la situación O sea Pero no lo haría Ah Ok Disfrazado No Tú mía Ay ¿Qué? Híjole es que no Mamenta no Algo prohibido Algo prohibido Que No sé Pues yo también Como la Navidad O sea Prohibido en algún momento O sea Algo que a futuro Es que no es que lo tenga prohibido Es que a mí no me gustaría O sea No es algo que a mí me llame la atención Por ejemplo O sea Que estés con dos personas O sea No Hombres O sea No mujeres O si Ah Bueno Bueno Como nuestros invitados O sea Por ejemplo Con Diego Está infiel Exacto Ser infiel O sea Sería como lo Raúl Que no veas En esta escena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sería eso A lo mejor Prohibido Como que una infidelidad O sea Está prohibido Pero O sea Al final Son cosas que no descartas Te puede llegar a una situación así Que estés con alguien Y te guste a alguien Está prohibido ser infiel Pero Dices tú Güey ¿Y ahora qué hago? Pues me lo he hecho Ay Me tropieto Y con este tropiezo Nos vamos a la siguiente sección Ok ¡Gip Q! Nos ha sido un placer Tenerte aquí Ibiza 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 ¿Vamos a ir contigo Ibiza? ¿O no? Todos parados Si nos paga Ah No No Podemos hacer Grandes colaboraciones Todos los 18 años Ella después de tus 18 Quiere colaborar contigo Eso ya lo tienes Pero pactadísimo Pero a ella le gustan las grandes Como es en algún momento Le gustan las chiquitas Bueno a ver Estamos súper contentes De tenerte aquí De verdad Emocionadísimas contigo Por tus nuevos proyectos Que queremos que les platiques A los demás Y que nos recuerdes Tus redes sociales Para seguirte Escuchar tu música Y disfrutar De ti Claro Pues bueno La verdad es que proyectos a futuro Vienen varios Viene un festival en específico En Ciudad de México Uno de los festivales más grandes Justamente Que ya se está planeando Hacer como tal presencial Entonces esperamos estar ahí Muy pronto ya se dará la noticia De que festival es También tenemos ya un tour Por diversos países En específico Este Ya club también de prestigio Este Festivales Y este También viene un álbum Con colaboraciones internacionales Como nacionales Que te va a hablar un poco Con mensajes positivos ¿No? O sea Sobre la igualdad Sobre que la gente lucha Por los sueños Que es algo que siempre me gusta Reflejar en mi música Y va a ser un Ya la verdad Soy un DJ productor Y cantante muy versátil Entonces viene Tanto género urbano Como género en la electrónica Y varias mezclas De muchos géneros La verdad es que les va a hablar ¡Órale! O sea ¿En qué te inspiras? ¿Cuál es tu inspiración Para tu música? Mi inspiración Yo creo que es A veces Las anécdotas de mías Anécdotas de algunos amigos O simplemente cosas De la vida cotidiana ¿No? Como ahorita fue Toda esta situación Que está pasando Que cree suena diferente Ok Entonces tienes que escribir Bueno O producir Algo de las directivas Por supuesto Lo prohibido Lo prohibido Exacto Recuerda nuestras redes sociales Para que te sigan Claro Pues bueno Recuerda Encontrón en todas las redes sociales Como Kidgoose2020 Plataformas de streaming Como Kidgoose Y Djgoose También voy a prepararnos Su súper consejo Porque nosotros Damos los consejos Para que te vayan Bien en la vida Y empezamos Con Conmigo Mi consejo es Que sigan por favor La música Y el talento De Kidgoose Por favor No se lo pierdan Suena diferente En todas sus plataformas digitales ¿Ese es mi consejo? Prohibido Es nuestra Chiquita Ok El consejo que les tengo Es Pues que se animen A hacer algo Que tienen prohibido Porque dicen Que lo prohibido Gusta más Entonces Pues hay que ver Sí Hagan su checklist Hagan su lista De lo que tengan prohibido Y háganlo Con responsabilidad Con mucha rectitud Pero aparte Pero aparte Sigue la música Ay es que me pones Bien nerviosa Ay No gusta Miren Chiquita papá A los 18 Ya es hombre libre Entonces Oficialmente Ya le pueden dar Por donde quieran Y quiero que lo sigan Porque aparte Es un talentazo Me encanta Ponerte en jaque Aparte Gracias por estar aquí Con nosotras Y pues Sigan a las directivas Aquí estamos El próximo programa Muchas gracias a ustedes Ha sido un honor El día de hoy Estar aquí Con ustedes La verdad es que Muy padre Conmigo Y bueno El consejo Que les daría Es que los sueños Se pueden lograr Y los míos Se pueden vencer Este sería Mi mejor consejo Para toda esta gente Bella Que nos estuvo viendo Bueno Mi consejo de hoy Es que Pues prohibido ¿Qué es prohibido Para ustedes? En realidad Como dicen Hay que valorar Que si es prohibido Lo que definitivamente No pueden tus valores Tu educación O lo que sea Eso definitivamente No lo hagas Porque después La culpa te engarra Come Entonces Tú Mejor Vive la vida Como lo tengas Que vivir Si es prohibido Y no lo quieres No lo hagas ¿Por qué? Pero nos gusta Pero nos gusta Lo prohibido Pero entonces Bueno Este fue un super programa Gracias Gracias a ustedes Gracias de verdad Y Seguimos con Nosotros nos quedamos Con él Pero ustedes Sigan el próximo programa De las directivas No se lo pierdan Las directivas Hasta la próxima Y vista Y vista Y vista Y vista